Música Llega la apertura por fin de la oficina de información, de atención, de asesoramiento a los mayores. Es tratar a los mayores como mayores, como personas capacitadas, a las que hay que darle oportunidades, que pueden estar en un club de la tercera edad, pero también en una multitud de oportunidades, para que participen, para que llegue la acción del Cabildo de Tenerife a todos los municipios y apostemos decididamente por la autonomía personal de los mayores y por su capacidad para impulsar la actividad de los municipios.